A que todo es perfecto en su tiempo que estamos aquí y muy contento, me he agradecido quiero darle las gracias al Comité de la Puerto Rico Pará y de Conérico por la invitación a Pedro Ogio que hizo la contratación a William que fue el que propulsó que fuéramos nosotros los que vinieramos a compartir con todos ustedes por ahí están nuestros amigos de New York también Tamaya Acosta que hace los negocios para la orquesta en la ciudad de Nueva York está Igor de Perú que también es un gran amigo así que a todos ustedes muchas gracias de corazón y con la mayor humildad a Sabores Tarima que siempre está propulsando nuestros videos en las redes muchas gracias a todos a los puertorriqueños que vinieron desde Puerto Rico y a los que viven aquí afuera muchas gracias de corazón no tengo un sombrero pero si tuviera un sombrero me lo quitaba ante ustedes haciendo patria fuera de nuestro rinconcito yo estoy allá pero siempre agradezco todo lo que también hacen ustedes fuera de Puerto Rico así que para ustedes vamos a seguir haciendo música estén pendientes por el mes de septiembre octubre la nueva producción de la puertorriqueña posmaría categoría la puertorriqueña se llama vaya que chévere y es cierto estamos bien contentos y agradecidos sobre todo por compartir con los hermanos fuera de la isla así que desde aquí les llevamos un fuerte abrazo quédense mucho y cuídense mucho que esa isla de nosotros recibe mucho cariño de parte de ustedes y lo recibimos con los brazos abiertos viene Boric un fuerte aplauso para ti mismo que se escuche la gente baila el son de la salsa que ahorra y nada más lo que da toma cada tumbadora y el ritmo y el pasador cadense mucha cantera cuando suena la orquesta quiere fuerza la rupera fuerza la rupera pero mira solo se olvide de la ley universal la música buena que va a bailar y gozar la cabeza por encima porque me ha perdido así que ha perdido y mucha cantera así que a fin que no sal y mucha cantera a fin que no sal y mucha cantera a fin que no sal y mucha cantera vamos ya a fin que no sal a la voz que va a fin que no sal a fin que no sal la salsa y ese poder universal a fin que no sal sin a fin que el bailador ya en vida no lo puede disfrutar a fin que no sal que la puertorriqueña que se pueda cuando quiera a fin que no sal va a seguir la tarima pa' que no se hace buena a fin que no sal oiga pero que tú esa fin que esto es pura cantera a fin que no sal para la gata de colera y con el vacil la salsa buena a fin que no sal pero que va a ir a doña a fin que no sal y a vida no me sal de la morena a fin que no sal a fin que el a fin que el a fin que no sal para arriba hasta el torno a fin que no sal que ya no conmigo a fin que no sal y a fin que no sal a fin que no sal parece bien plantado y llega sal y le romero a fin que no sal no importa la salsa que le traigo es para el bailador verdadero a fin que no sal y yo le sigo diciendo que con mi salsa yo no puedo a fin que no sal y esto se hizo caramba para bailar y gozar a fin que no sal como quieras que lo pongas ya no la molla tengo a dejar y ahora la molla tengo a dejar que no sal a fin que no sal se hace mucha galera y esto es el horno de la gente pueda Cadence Mucha Candela Y va, que pa' Perú te los va a llevar Cadence Mucha Candela Y a la gente de Colombia tan poco te queda A la fuerza de nuestra Candela Oye, Candela, mira tu barco Cadence Mucha Candela Mira, Candela, mira, te vea la Cadence Mucha Candela Ey, esto es sabroso, mira pa' la corredera Cadence Mucha Candela Que un cuerpo rico se pasa más de verdad ¡Vaya, Boripa! ¡Apeza, bulla! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene La pícala negra que se engañó La pícala de la dobla Pero en el barrio no vayan a contradicción La pícala de la dobla La pícala La pícala La pícala La pícala La pícala La pícala Si Dios permite el 14 de julio Estamos allá Guarachando para todos ustedes Y en agosto La gente de allá de Cali Ya tu sabes Si Dios permite allá también estaremos Con el favor de papá Dios Siempre contando con papá Dios por delante Oye la gente de Camuy Saludos Yo vivo en Quebradilla Pero yo soy de Camuy Yo vivo en Quebradilla hace como 30 años Pero soy de Camuy Tengo vista de Camuy A ti yo recibo Esa es mi zona Esa es mi zona Ok vamos a seguir ¿Qué tenemos ahora?